Bien dicen los que saben que toda fiesta puede acarrear consecuencias, pero de igual manera muchos toman el riesgo. Tal fue el caso del Partido Patriota, que realizó una mega fiesta en la Plaza de la Constitución para presentar al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, como su precandidato presidencial. El anaranjado predominó durante el evento y había pancartas que decían presidente junto a otros símbolos partidarios. Un día después del evento, el Tribunal Supremo Electoral, por medio de su vocero Julio Ochoa, informó que se abrió un expediente para investigar si durante la actividad se violó la ley electoral y de partidos políticos. Mario Aguilar Elizardi, magistrado del TSE, les aseguró a periodistas que la actividad puede considerarse como un acto de campaña anticipada. Asimismo, diputados del Congreso de la República le pidieron a la institución que investigue el caso. Destaca la opinión de Ninet Montenegro. Ahora sí, que el Tribunal Supremo Electoral se amarre los pantalones. El presidente de la República, Otto Pérez, dijo que nada tenía que ver con lo ocurrido y que era cuestión partidaria, mientras que el diputado del Partido Oficialista, Juan José Porras, aseguró que solo los magistrados electorales pueden juzgar este tipo de eventos. El máximo tribunal electoral se fijó ocho días de plazo para emitir una resolución sobre las acciones del partido de gobierno.